Vamos a cambiar de tema. Hay una foto de Messi que es furor en las redes. O sea, no solamente rompió el récord en los me gusta que superó esta foto del huevo, que no sé por qué tampoco tenía tantos me gusta. A veces un chascarrillo de las redes. Bueno, justamente. Pero Messi superó esto, pero sigue siendo tendencia en las redes sociales. Tiene que ver con esta foto. Mirá lo que es eso. Lionel por izquierda, Maradona por derecha. Tiene que ver, y el eje de esta imagen es, con los rayos del sol. Vos lo ves que solamente lo alumbran a él. Es impresionante. Es un efecto de la imagen, pero con el contexto le da toda una mística y parece que es la luz solo para Lío. Y la otra foto de Diego es buenísima también. ¿Sabés de cuándo es? ¿De cuándo? Es del Mundial 2018 en Rusia. Maradona está... Oh, no, no, perdón. Es del 2014. Es del 2014. Bien digo. El Diego estaba como loco, viendo los partidos. Es el que lo sujetan cuando está gritando en el balcón, ¿no? Sí, y él dice, gracias Dios, gracias Dios. Mirá para arriba y se alcanzan a leer clarito sus labios que expresaban esas dos palabras. Pero bueno, la imagen de Messi es como fuerte, ¿no? Cuando vos la ves, es verdad, los rayos... Estaba arriba ahí en el estadio que solo ilumina absolutamente a Diego y no al resto. Entonces, realmente fue algo muy increíble. El paralelismo de una foto con la otra y en la de Lío que parecen esos tres rayos que ustedes ven y se ven claramente esos tres rayos que caen sobre el capitán de la selección nada más. Y bueno, que fueron, que fue en el caso de Maradona y que es Messi iluminado y que Diego fue un iluminado, digo, en el sentido de esas personas que son tocadas con la... Con la varita, claro. Con la varita, esos fenómenos inexplicables. Bueno, los fueron. Qué duda te cabe. Una vez.